¡Siempre tienes que estropearlo todo! No, Jane, solo quería saber... ¿Quién está abajo? Te lo diré. Es un amigo que ha venido a verme a mí. Él ni siquiera sabe que tú existes. Y eso te irrita, ¿verdad? Te equivocas, Jane. Siempre he querido que tuvieras amistades. Lo he deseado siempre. ¿Entonces por qué no las he tenido? Quizá porque eres. Quiero decir que siempre te ha gustado ser independiente. No, esa no es la causa. Te contrariaba que tuviera amistades. ¡Esa es la causa! Pero ahora no, Jane. Ahora no. Me alegro de que tengas amigos. Es lo que necesitas. Ah, claro. Yo creía que tal vez podría conocerle y que podríamos charlar algunos ratos los tres juntos. Eso te gustaría, ¿eh? Así podrías contarle mentiras sobre mí y asustarlo con el fin de quedártelo para ti sola. ¡Ah! Así podrías contarle mentiras sobre mí y asustarlo con el fin de quedártelo con el fin de quedártelo con el fin de quedártelo con el fin de quedártelo. ¡Ah! 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 ¡Ah!